Por lo que ha sucedido en estos días, yo creo que, francamente, esa preocupación viene de antes, pero con lo que resultó del video y la reacción, y yo en particular diría la sobre reacción del gobierno de cancelar el tratado de extradición, pues ha creado un gran escepticismo sobre lo que está pasando en Honduras, y una preocupación de que hemos visto gobierno tras gobierno, partido tras partido en Honduras, que tiene sus vínculos con los narcotraficantes, donde existe una gran corrupción, y donde realmente se preocupa por la falta de fuerza y estabilidad dentro de las instituciones de Honduras. Obviamente, yo no hablo por el gobierno de Estados Unidos, ni por toda la comunidad internacional, es una opinión mía, pero es lo que se escucha, y lo que dicen los analistas y los conocedores de Honduras que viven en el exterior, y pues, francamente, una gran preocupación de que esta situación cada vez se vuelve más profunda, la crisis más difícil encontrar esa salida. Y el último punto, diría yo, es que ya cada vez más hay dudas por qué no hay un mecanismo basado en la ONU para combatir la corrupción. La llamada CICI, ¿por qué se ha demorado tanto? Entonces, yo creo que es un momento bastante arriesgoso para Honduras y para sus relaciones internacionales.